11.23 minutos de la mañana, nos vamos a la Fiscalía, hay información importante, ahí está el Fiscal General de la República, Tarek William Satt, Fiscal. Muy buenos días, cuéntenos, lo escuchamos. Muy buenos días, vamos a... y con todo el respeto a quitarnos este tapabocas para iniciar la rueda de prensa, luego obviamente con toda la disciplina debida, para colocárnosla como el pueblo de Venezuela lo ha venido asumiendo. Y así quisiera comenzar brevemente esta rueda de prensa para hablar sobre la macabra revelación que el propio Mayor General Clíber Alcalá diera desde Colombia sobre el intento de magnicidio contra el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, y otras personalidades del Estado venezolano. Pero obviamente debo muy brevemente, en el contexto de lo que implica la actuación del Estado venezolano en contra de esta pandemia, hacer algunos muy breves comentarios. En primer lugar, quiero referirme a la situación que estamos viviendo como país debido a la pandemia del COVID-19. En estos momentos, como sabemos, está asolando al mundo entero. Y es bueno destacar el contexto de esto en las acciones criminales que un grupo de apátridas venezolanos apoyados por los Estados Unidos de América pretenda realizar contra la nación venezolana. En tal sentido, como Fiscal General de la República, debo felicitar la actuación del Ejecutivo Nacional, liderado por el propio Jefe de Estado, Nicolás Maduro, en relación a la rápida y eficaz y oportuna actuación para evitar la propagación, como ha ocurrido en otros países llamados del primer mundo, de esta pandemia. Igualmente, quiero felicitar al pueblo de Venezuela por su disciplina, por el acatamiento unánime, prácticamente sin equívocos, de estas medidas ordenadas, instruidas por el Gobierno Nacional, particularmente para proteger a la población más vulnerable. Igualmente, quiero comparativamente referir que hemos observado, hemos venido estudiando, evaluando cómo ha sido el comportamiento de Estados en Europa, incluso en América, que no actuaron con la celeridad, por ejemplo, que sí lo hizo el Estado venezolano, y han entrado en una etapa de crecimiento exponencial sumamente grave, delicada, para las comunidades de esas naciones, de contagios, siendo los casos más graves los de Italia, más de 80.000 casos, 8.215 fallecidos. España, más de 64.000 casos, 4.858 fallecidos. Alemania, más de 47.000 casos, 289 fallecidos. Y Estados Unidos, que ya es el principal foco de la pandemia, con más de 86.000 casos y 1.311 fallecidos. Destacando igualmente que en América Latina hay muchos casos preocupantes, gobiernos y países que debieran atender lo que está ocurriendo en sus naciones y no seguir conspirando contra Venezuela, por ejemplo. El rápido aumento en Brasil, 2.988 casos, 77 fallecidos. Ecuador, 1.403 casos, 34 fallecidos. Chile, 1.306 casos, 4 fallecidos. Y Colombia, 491 casos, 6 fallecidos. Como venezolanos, por lo tanto, ya para terminar este breve comentario sobre esta materia, alertar que no debemos bajar la guardia en esta etapa, junto con la solidaridad, la disciplina que hemos aprendido, particularmente durante estos últimos 20 años, resistiendo las peores y más escalofriantes conspiraciones, intentos de golpe de Estado, embriones de guerras fratecidas, llamadas guarimbas, de intentar una guerra civil en nuestro país para asaltar el poder, para apoderarse, finalmente, de nuestras riquezas naturales, porque nunca debemos olvidar que Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo por centurias del mundo entero. Dicho esto, paso a hablar, obviamente, de un sumamente delicado y grave caso de conspiración contra Venezuela y contra nuestro pueblo, que no cesa, que no se interrumpe, que no tiene tregua, y es algo realmente repudiable, repugnante, criminal, miserable. Por parte de quienes, queriendo apoderarse, repito, sin el voto popular, sin el apoyo de las grandes mayorías, han buscado hacerlo en los últimos tiempos a través de sanciones y bloqueos ordenadas por el gobierno de los Estados Unidos de América, inicialmente por Obama, a partir del año 2013, y que obviamente radicalizó a un punto ya de psicopatía extrema la administración Trump, quien ha elevado las medidas coercitivas contra nuestro país, llegando casi a mil medidas coercitivas, que han impedido, y eso hay que repetirlo una y otra vez, que han impedido, inclusive en medio de esta pandemia, que el Estado venezolano, que el gobierno nacional, apoyado incluso por la Organización Mundial de la Salud, inclusive por la Unión Europea, inclusive por la propia Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que han podido tener disidencia con el Estado venezolano, han llamado, han exhortado a que cesen las sanciones contra nuestro país en medio de esta pandemia del COVID-19. Y más bien la respuesta del gobierno estadounidense ha sido incrementarla y los apátridas que están fugados, prófugos de la justicia en Venezuela, viviendo en los Estados Unidos de América, y algunos aquí, inclusive empezando la pandemia en nuestro país, solicitaron que las sanciones se acrecentaran. ¿Para qué? Para que muriesen millares de venezolanos. Y a partir de allí, ganar una ventaja política para asaltar el poder, cosa que no han logrado por la vía pacífica y constitucional, porque el pueblo los rechaza. Si usted tiene la oportunidad de querer hacer un cambio de gobierno, debe medirse en unos comicios electorales, debe buscar ganar y vencer, si así sea una alcaldía, una gobernación, una diputación o la presidencia, y no por esta vía que hemos conocido y visto, de pretender usurpar el poder de las autoproclamaciones, de los llamados cucutazos, de los golpes de Estado platanero, porque la presencia protagónica del golpe del 30 de abril del año pasado fue una caja de plátanos en el titulado de Altamira, pero obviamente habían fusiles para matar, para asesinar. Fracasados todos estos intentos, se acrecentaron las sanciones y el bloqueo contra nuestro país para no permitir que se compren medicina, para no permitir incluso que en esta crisis, en esta pandemia del COVID-19, el Estado venezolano pueda salvar más vidas, pueda inclusive lograr el objetivo que, más allá del bloqueo, lo estamos logrando. Afortunadamente ha habido el apoyo de naciones como Rusia, como China, como Cuba, como la Organización Mundial de la Salud, que es un organismo multilateral para auxiliar al pueblo de Venezuela. Pero debe repetirse, se le impide al Estado venezolano, con el bloqueo de cuentas que suman miles de millones de dólares en el extranjero, adquirir medicinas, adquirir alimentos, para tratar, repito, no solamente de atender al pueblo, sino en medio de esta crisis, se ha pretendido que, y vean ustedes qué política tan asesina, tan necrofílica, porque es exaltar la muerte. Opositores venezolanos más bien se sienten tristes y amargados, el sector más radical y repugnante de esa oposición, porque aquí en Venezuela no hay centenares o millares de muertos por el COVID-19. Como si no tuviesen familia, como si no tuviesen abuelo, o abuelas, o bebés recién nacidos, etc., que pudiesen afectarle esta situación. En medio de todo esto, sujetos despreciables, que no han medido lo que están haciendo en medio de esta pandemia, nosotros estamos esforzándonos por evitar exponernos y exponer a nuestros seres queridos, pero un grupo de criminales están conspirando para generar violencia y muerte en nuestro territorio. Lo hacen con la anuencia del gobierno colombiano, esto hay que decirlo. Clíber Alcalá y sus secuaces no han estado en Colombia sin que lo sepa. El gobierno colombiano, porque el mismo Clíber Alcalá lo dijo, que él vive tranquilamente en un hogar, en su hogar en Barranquilla. ¿Con qué dinero? ¿Quién te financia? ¿Quién te dio ese medio millón de dólares para comprar las armas? ¿Por qué no revelas quiénes son los asesores norteamericanos, los estadounidenses que te apoyan? Y obviamente la logística que has tenido en Colombia para estar allá haciendo estas conspiraciones. Y obviamente también ha tenido la dirección y el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Como ya ha sido ampliamente informado, el pasado 23 de marzo fue incautado un importante arsenal de armas de guerra en territorio colombiano, que iba a ser trasladado ilegalmente hacia Venezuela para luego ser utilizado contra las autoridades de nuestro país, en medio, repito, de esta pandemia del COVID-19, por grupos de asaltos entrenados en el vecino país, que ya vamos a detallar algunas de esas circunstancias. El día de ayer, un sujeto, repito, prófugo de la justicia, traidor a la patria, conocido como Clíbera Alcalá Cordones, confesó públicamente su participación en estos hechos y mencionó directamente, eso ya da para que en Colombia, obviamente, haya una judicialización de todo lo que él ha dicho a otros implicados. En su declaración, Alcalá revela que, bajo sus instrucciones, el impresentable diputado Guaidó, con el conocimiento de personajes, prófugo de la justicia, como Leopoldo López, él lo menciona, e Ibar Simonovi, y con la colaboración de asesores estadounidenses, estaban enterados de este complot que él va revelando en ese video, muy nervioso, con un lenguaje corporal, obviamente, de un cobarde, porque los psicópatas y criminales tienen también esa característica de ser cobarde, sienten muy miedosas y para sentirse en su ego valientes, se dedican al crimen, se dedican al asesinato, como él lo confesó, él allí dice que esas armas iban a ser usadas para eliminar quirúrgicamente a autoridades del Estado venezolano, entre ellas el propio jefe de Estado presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, es decir, a confesión de parte relevo de prueba, ahí está totalmente dicho de una manera demencial la acción de este grupo conspirativo, además, él allí afirma que el acuerdo para la compra de estas armas fue firmado por JJ Rondón y Guaidó, entre otros, y que tenía como objetivo nada más y nada menos crear una masacre, una matanza en nuestro país, y obviamente nada más y nada menos que reincidir en el intento de magnicidio que se frustró como ya todos conocemos el pasado 4 de agosto del año 2018 cuando se intentó a través de drones nada más y nada menos que producir en la tribuna presidencial una virtual masacre donde incluso estábamos nosotros cerca del suano presidente de la República, el alto mando militar, los jefes de poderes públicos de nuestro país, la primera dama entre otras más de 100 personas allí, nadie puede negar que eso fue una realidad que incluso agencias transnacionales de noticias adversarias al Estado venezolano entre otras como CNN ha revelado que efectivamente fue un intento de magnicidio, se ha querido reincidir entonces ahora puesto que él mismo detalla que la compra de las armas fueron valoradas unos 500 mil dólares se hizo con el dinero robado al país obviamente esa arma esos 500 mil dólares no lo sacaron estos bandidos de sus ahorros por su trabajo durante años todo lo contrario es parte del dinero de la corrupción y que fue administrado por Juan Guaidó según él mismo dice y su secuace las investigaciones han revelado que Cliver Alcalá funge el mismo se autoproclama comandante de esa operación y que el segundo comandante de la operación es Antonio José Sequea Torres de quien vamos a dar algunos detalles vinculados a un personaje de la corrupción venezolana como Jonathan Marín alias León la operación está dividida en tres grupos cada uno conformado por 20 personas la mayoría de ellos militares venezolanos retirados el primer grupo conformado por Juvenal Sequea Torres alias Tigre el segundo por Félix Adonai Mata Sanguinetti alias José y el tercer grupo establecido en Riohacha era comandado por Robert Levitt Colina y Barra alias Pantera estos grupos fueron entrenados en campamentos establecidos en territorio colombiano con la anuencia obviamente del gobierno colombiano con participación de asesores estadounidenses las acciones como ya se ha informado se ha abierto por parte de este ministerio público una investigación penal contra Guaidó Alcalá y otros involucrados en este intento de golpe de estado en tal sentido hemos solicitado las órdenes de aprehensión contra Clíber Alcalá Cordones y Antonio José Sequea Torres las cuales fueron acordadas por el Tribunal de la Causa por los delitos de traición a la patria tráfico ilícito de armas de guerra terrorismo intento de magnicidio y asociación los tres comandantes de los grupos Juvenal Sequea Torres Félix Adonai Mata Sanguinetti Robert Levitt Colina y Barra ya tenían órdenes de aprehensión vigentes solicitados el pasado 22 de marzo junto a ellos también tiene órdenes de aprehensión por este caso Manuel Cristófer Figuera Juven José Sequea Torres Rubén Darío Fernández Figuera Jonzar Adolfo Baduel Ollocke y Víctor Alejandro Pimienta Salazar debo recordar aquí me hago un paréntesis para que vean como los quinta columna los infiltrados dentro del Estado venezolano han venido corrompiéndose desde hace tiempo debo recordar entonces que Víctor Alejandro Pimienta Salazar y Antonio José Sequea Torres comandantes de esta operación comandantes entre comillas te diría que esa palabra le queda muy grande bandidos de esta operación fueron colaboradores en la fuga del corrupto exalcalde de Guanta Jonathan Marín procesado por el desfalco de la faja petrolífera del Orinoco lo sacaron por Paraguachón en el año 2017 allí estuvo detenido el capitán Víctor Pimienta quien luego a espaldas del Ministerio Público se le otorgó una medida cautelar y vean lo que hizo este tipo luego reincidió en el delito apareció en el golpe de Estado del 30 de abril el golpe de Estado platanero del 30 de abril y ahora en esta acción criminal junto con Sequea ambos repito para ese momento colaboradores directos de la fuga del alcalde exalcalde corrupto de Guanta Jonathan Marín quien está en la trama de corrupción con Pedro León y también con sus testaferros los dueños de la empresa Cuferca los hermanos Urbano Fermín quiero recordar que uno de ellos Carlos Esteban está procesado por este Ministerio Público y detenido mientras que los otros dos tienen órdenes de aprehensión y alerta roja pero quiero recordar que Carlos Enrique Urbano Fermín aparece ahora en Estados Unidos procesado por la justicia de la Florida por haber pagado un soborno según él de 100 mil dólares seguramente fue más en abril del 2017 a la antigua fiscal general Luis Ortega Díaz para que sus empresas no fueran investigadas está ahora detenido y supuestamente se va a acoger a qué bueno a un plan de que él dice que en abril del 2017 cuando Luis Ortega Díaz era fiscal general de la República la sobornaron y entonces bueno le dejan la fortuna y hay los bienes cosa que me parece de la peor corrupción porque lo que debieran es ser todos extraditados a nuestro país finalmente quiero informar que haremos los trámites pertinentes a partir de ahí ya comenzamos para solicitar la extradición de Alcalá Cordones y los otros vinculados a estas acciones que están en Colombia y vamos a hacer la solicitud formal a las autoridades judiciales de Colombia pues se trata de criminales convictos y confesos que pretendía repito utilizar acciones terroristas para colocar nada más y nada menos en esta situación de la pandemia una matanza en nuestro país datos adicionales quiero destacar esto porque no podemos olvidar las cosas como ocurren yo quiero equiparar un poco lo que ha querido hacer estos terroristas mercenarios venezolanos colombianos estadounidenses en la frontera entre Venezuela y Colombia quiero asemejar lo voy a asemejar tienen una identidad similar a lo que ocurrió es una reedición barata de lo que ocurrió en Nicaragua cuando se instalaron en la frontera de Nicaragua particularmente en países como Honduras etc los contras nicaragüenses que durante más de 10 años bañaron de sangre esa nación para tratar de derrocar a un gobierno que había sido producto de una lucha heroica del pueblo nicaragüense había tomado el poder como se sabe en Frente Sandinista de Liberación Nacional y que luego certificó esa victoria por la vía electoral se ve clarito recordemos que el gobierno sandinista de Nicaragua tuvo esa contra armada mercenaria en Honduras y fue apoyada y financiada por los Estados Unidos de América pareciera que que se quiere copiar reeditar ese modelo en la frontera de Venezuela con Colombia y obviamente el Estado venezolano no lo debe permitir y menos ahora cuando estamos combatiendo repito esta pandemia global mientras como hemos visto este sujeto impresentable Guaidó desaparecido en la nada menos nada bajo la nada lo que siempre fue un mediocre y yo diría diputado de quinta categoría que se autoproclama presidente hemos visto como en medio de estas dos semanas mientras el presidente de la República Nicolás Maduro Moro su equipo todo el Ejecutivo Nacional el equipo de salud los médicos que tienen todo nuestro apoyo nuestro reconocimiento médicos comunitarios están en los barrios atendiendo a la gente haciendo el despistaje para evitar que Venezuela ocurra en Venezuela lo que ha pasado en otros países de América y de Europa vemos como este sujeto habla y habla pura paja de una ayuda humanitaria que ya sabemos cuál fue robarse los dineros de Venezuela contraer nupcias con la corrupción global robarse a cipro a monómeros para luego en su ego fracasado y frustrado dárselas de jefe de estado que no tiene ni siquiera la moral repito hoy en esta etapa de la vida nacional de hacer un paso atrás de hacer una tregua inclusive y callarse la boca y más bien dejar que el pueblo de Venezuela y el estado legítimo combata este flagelo como debe ser más bien lo que ha declarado es que le parece positivo y a lo grotesco que ocurrió en la rueda de prensa teledirigida desde internet por el fiscal general de los de Estados Unidos de América en donde obviamente yo tengo que recordar también nuevamente otros episodios internacionales porque el contexto siempre nos lleva a eso a ver cosas que han ocurrido en otras épocas y momentos a nivel global así como hablé de los contra nicaragüenses que hicieron derrocar al gobierno nicaragüense en la frontera con Honduras y es lo que quieren reeditar ahora aquí en la frontera con Colombia veo que los mismos Estados Unidos que dijeron que había armas de destrucción masiva en Irak son los que dicen ahora de pronto de la nada sin pruebas sin elementos de convicción solo por nombrar y nombrar que Venezuela es un estado de narcotraficantes un narcoestado etcétera haciendo caso omiso a esto que voy a detallar por ejemplo sin tener credibilidad y evidencia hay que destacar que el mayor productor de cocaína en el mundo es Colombia el mayor productor de cocaína en el mundo es Colombia y a partir de allí se eligen presidentes gobernadores alcaldes se financian equipos de fútbol se financian artistas cantantes desde reguetoneros hasta modelos etcétera eso lo sabe el planeta tierra ah no pero Colombia no Colombia ni con el pétalo de una rosa ni por la FAG ni por la DEA ni por organismos multilaterales pero no es sorprendente que siendo Colombia el mayor productor de cocaína en el mundo el mayor consumidor es Estados Unidos entonces de que estamos hablando utilizar el tema del narcotráfico para derrocar un gobierno legítimamente constituido que es lo que ahora vemos en medio de la pandemia del COVID-19 está en marcha nuevamente un intento de golpe de estado criminal y asesino el 90% de toda la cocaína con destino a los Estados Unidos se trafica a través de las rutas del Caribe Occidental y el Pacífico Oriental no a través de los males del Caribe Oriental de Venezuela por favor esto está comprobado porque se miente descaradamente hay que decir la verdad el mayor beneficiario del dinero de la droga en el mundo es el sistema bancario de los Estados Unidos el país donde si hay evidencia de connivencia de la clase política y el narcotráfico es obviamente el símbolo del narcoestado mundial que es Colombia más bien el comandante del ejército de Colombia lloró públicamente por la muerte de un sicario de un asesino serial como Popeye que estaba convicto y confeso de indirectamente haber asesinado a 3.000 personas en los últimos años ha aumentado la producción de cocaína en Colombia a pesar de la presencia de Estados Unidos y sus 7 bases militares explíquenme eso como si hay 7 bases militares por lo menos las conocidas en Colombia ha aumentado exponencialmente la producción de cocaína nada de eso obviamente nada de eso es responsabilidad de las autoridades venezolanas por lo tanto los llamados carteles que cada día cambian o votan de nombre son una invención sin una base definida nunca se ha encontrado un cargamento de droga que se le pueda atribuir no existe ninguna evidencia de que la logística de las fuerzas armadas venezolanas haya sido utilizada para el tráfico de drogas todo lo contrario cualquier oficial de cualquier rango o civil que haya sido digamos vinculado a un tema como este conocemos ya ha sido judicializado ha sido detenido y ha puesto la orden de las autoridades competentes por lo tanto pudiéramos decir si nos vamos al récord de detenciones que Venezuela por el récord de detenciones aparece como líder mundial en incautaciones de drogas y también en detenciones de los capos de la droga donde por cierto Joel Palmar el principal capo de la droga de los últimos tiempos que tenía un cartel conocido como el cartel del malecón que traficaba droga de Venezuela a República Dominicana fue detenido luego de una orden de aprehensión y alerta roja que hizo el Ministerio Público bajo nuestra gestión fue detenido en Colombia la Corte Suprema de Justicia de Colombia quiso enviarlo a nuestro país a solicitud del Ministerio Público venezolano pero la sorpresa fue que un decreto de Duque una resolución presidencial del propio Duque dijo que no que no podía ser enviado este gran traficante de drogas Joel Palmar porque él temía por su salud al señor Duque ya que se había hecho una cirugía plástica en el estómago para era obeso y quería hacer fitness algo así y entonces él decía que eso era muy grave para su salud y por lo tanto en Venezuela él podía sufrir imagínense ustedes hablando repito de la doble moral porque ni siquiera para eso ha servido el gobierno de Colombia de devolver según lo que mandó la propia Corte Suprema de Justicia Colombiana a un narcotraficante como Joel Palmar entonces de qué estamos hablando aquí y qué es lo que tenemos enfrente yo creo que hemos hecho un grano de arena hemos dado un grano de arena con estas acciones en contra del narcotráfico luchando contra el crimen organizado contra los magnicidas por la paz de la república es el aporte que da este ministerio público en una etapa crucial donde tenemos que tener la moral en alto la dignidad en alto esto es un país de libertadores de padres de la patria que salieron a liberar el continente en contra del yugo español y no como se nos quiere presentar como una especie de estado forajido estado fallido para repito justificar lo que pasó en Irak lo que pasó en Libia lo que pasó en Afganistán eso no lo puede permitir la comunidad internacional y mucho menos el pueblo de Venezuela muchas gracias 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 ¡Gracias!